Cinco meses después, después del 10 de noviembre que hubo un evento fuera de la escuela, decidieron mandarnos a trabajar en línea y hasta el mes pasado recibimos un oficio de protección civil que dice que no hay riesgo de estar en la escuela, que podemos regresar, pero que se atiendan las indicaciones del ingeniero Fraga de la remodelación y los trabajos que se tienen que hacer en la escuela. A la fecha se han ido 150 niños, porque los papás buscaban que se atendieran de manera presencial. Afortunadamente nosotros creemos y confiamos en que en agosto que se inician las inscripciones para el siguiente ciclo escolar, esos mismos alumnos van a regresar. Nosotros tenemos una matrícula anterior de 600 alumnos y esperamos recuperarlos. De familia, como lo mencioné hace rato, agradecemos su apoyo, su comprensión de permanecer en nuestra escuela. Sabemos la confianza que tienen en la escuela, en los maestros y pues ya vamos a regresar de manera presencial, que era lo que todos queríamos. Eso lo va a hacer el ITIFE, eso es por parte del ITIFE, va a demoler dos aulas y la van a volver a construir.